Hola, ¿cómo has estado? Lo sé, mucho tiempo sin vernos Me hiciste falta Sí, pero bueno, es que con todo lo que ha venido pasando La verdad es que estaba muy complicado agendar citas y todo el cuento Sí, pero bueno, ya estás aquí al fin Lista para tu masaje de manos Me alegra A ver, muéstrame ¿Las tienes limpias? Ah, ok, te las lavaste apenas llegaste acá Perfecto Bueno, entonces podemos ir empezando Lo primero que vamos a hacer será como terminar de limpiar tus manos súper bien Sí, quitar cualquier impureza Para eso voy a utilizar este cepillito Lo voy a utilizar sobre todo en las uñas Exacto, como para retirar suciedad que se pueda haber quedado ahí adentro Ok, entonces vas a meter las manitos en esta agua que tengo acá Está tibia, no está muy caliente ni muy fría Entonces están a una temperatura bastante cómoda Eso, sí, ahí puedes meterlas Y yo te voy a ir limpiando con el cepillito Sí, dentro del agua A ver ¿Qué tal la temperatura? Bien Ok A ver Por aquí Sí, tú relájate A ver Por acá Por acá A ver un poquito más en las uñas Un poquito más en las uñas Lo otro Voltea la mano Es así Si te molesta o algo me dices Vale Igual pues tú sabes que yo siempre Lo hago super suavecito A ver esta Por aquí Las uñitas un poquito Ay si al fin se fue ese ruido Es que había como una planta prendida por acá cerca Y estaba sonando durísimo De allá Volteala Eso De nuevo un poquito con las uñas De este lado Y listo Déjame ver Perfecto Ya terminamos la limpieza Si quieres meterlas una vez más en el agua Ok Bueno Voy a retirar esto Y Te voy a secar las manos con esta Toallita Toallita Pásame esta Ok Y la otra Bueno Ahora vas a poner las manos sobre la misma toalla De eso Perfecto Y te voy a hacer una exfoliación Ok Empecemos con esta manito Entonces Entonces A ver Eso Bueno Voy a empezar con unos movimientos Circulares Suabellitos Suabellitos A ver A ver Ponteala Eso Perfecto Así Voy a hacer un poquito Voy a hacer un poquito de presión Espero que no te moleste Pero igual me avisas Ok Cualquier cosa Si Por aquí Un poquito La palma La palma de la mano Ahora en cada dedito Voy a humedecerte un poco la mano Si nada más un poquito Eso Así Alájate Si Obvio Puedes cerrar los ojos Si quieres La idea de esto Es que Bueno Te desestreses Te olvides de todo Por un rato Voy a meter Mis dedos Así Entre los tuyos Exacto Como para Hacerte también un poco De Movimientos Ajá Si Para que me hagas La mano Y extensiones La muñeca Ok ¿Qué tal? ¿Te gusta? Ay me alegra A ver Dale vuelta Eso El exfoliante Tiende como a secarse Un poquito Entonces por eso Le voy poniendo agua Ok Listo Deja esta manito aquí Y ahora vamos con la otra Voy a utilizar un poquito más De exfoliante A ver Vamos con esta Movimientos circulares 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 A ver Vamos a cada dedito A ver Reládate 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 Disfruta el masaje Dos minutos Suéltalas Suéltalas Por completo Es así A ver Voy a hacer presión De nuevo Un poquito Por acá Por acá Y arriba Todo además De relajar Te van a dejar Las manos Super Super Suavecitas Si ya Vas a ver Vamos a humedecer Un poquito más Esta Eso Que tal se siente Me alegra que te guste Y sobre todo Que te relaje tanto Si eso es lo principal Y ahora vamos a juntar Las dos Un momentito Eso Acá Te voy a terminar De exfoliar Bien Las dos manos Listo Y ahora te voy a quitar El exceso Otra vez Con el agüita Así que Mete las manos Aquí otra vez Si Eso A ver Te voy a ayudar A quitar Todo eso La otra Si Lávate bien Todo A ver Por acá A ver Tick Lávate bien Tick Lávate bien Tick 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 Listo ya Quitamos todo el excedente Del exfoliante Si ves que rico se sienten Si hasta las mías también me quedaron exfoliadas Quedan muy muy suavecitas Es increíble Así que bueno Te voy a volver a secar Con la toalla Entonces primero esta mano de acá Ok Eso Y ahora esta Bien Las puedes volver a apoyar sobre la toalla Y para terminar Te voy a poner Un poquito De cremita de manos Si esta cremita te va a dilatar Las manos Usted las va a dejar como nuevas Y es que después de Tanto lavarnos las manos Es necesario un tratamiento como este Para que la piel se regenere Dejen de estar tan secas Si entonces bueno Vamos a terminar con esto Además esta cremita huele Delicioso Mira Si huele como naranja Me encanta Es super fresco A ver Vamos a tomar un poquito Yo creo que esta cantidad Esta cantidad está bien Rinde bastante Así que si usamos mucha Pues las manos se van a quedar como pegajosas Y esa no es la idea Vamos con esta mano A ver Ay están demasiado Demasiados Es increíble como quedan Después del exfoliante ¿No? Relate Relate Descansa 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 Relate Relate Ok Bueno vamos a pasar a la otra mano Y creo que si voy a utilizar un poquito mas de crema Pero nada mas un poquito Listo Ahí esta bien Bueno pasame tu otra manito ¡Adiós! y listo ya te quedaron perfectas que tal te gusto? como la sientes? super suavecitas me encanta que te haya gustado y que te hayas podido relajar conmigo claro, cuando quieras escríbeme y agendamos otra cita ya sabes que aquí también pues hacemos manicure pedicure depilación todo si, acá te espero entonces vale, que estés bien hermosa bye hola bienvenida ok, perfecto ¿cuál es tu nombre? déjame revisar perfecto sí, aquí dice que agendas de una cita para un masaje de cuello hombros y facial ¿correcto? ok vale, antes de empezar te haré unas preguntas sobre tu preferencia en cuanto al masaje y sobre cualquier condición médica de la que te vamos a ver así que bueno para empezar cuéntame ¿qué tipo de presión te gustaría más en el masaje? suave media o fuerte ok, entre suave y media podrías decirme exactamente en qué lugares te gustaría suave y en qué lugares media vale ok perfecto aquí en el spa ofrecemos distintas fragancias para los masajes y dependiendo de tu gusto puedes escoger hasta dos de ellas tenemos lavanda menta eucalipto vainilla y jazmín ¿cuál te gustaría? ok sí y eucalipto perfecto bueno ya en cuanto a las condiciones médicas es importante que sepamos si te has realizado algún tipo de cirugía ok alguna alergia que tengas perfecto y por último ¿tienes algún tipo de condición en la piel de pronto sensibilidad ok y ok vale ya con estos datos estamos listos para empezar voy a dejarte aquí una bata mira mira ok mientras te vas cambiando voy a ir voy a traer todo lo necesario para tu masaje ponte cómoda relájate y ya nos vemos mira aquí te traje un té para que te lo vayas tomando mientras ordeno todo y te vayas relajando te lo voy a dejar por aquí bueno antes que nada voy a aromatizar el cuarto con esta esencia de eucalipto y lavanda que fueron las que tu me pediste si quieres puedes cerrar los ojos las que te Ok, lo primero que haré Será ponerte esto Para quitar todo el pelo Que pueda estar en la cara Eso Y ahora Voy a limpiarte la carita Mis manos están completamente limpias Así que no tienes de qué preocuparte Como me dijiste que tienes la piel sensible Todos los productos que voy a usar Que voy a estar utilizando Están específicamente diseñados Para tu tipo de piel Así que ninguno Te va a irritar Adiós Cumple Nemo Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tups, tup, 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 tups, tups. chica ahora te voy a poner estos dos vomitos debajo de tus ojos tienen una crema hidratante especial para la zona de las ojeras entonces te van a ayudar a verte muchísimo más fresca en los labios te voy a poner te voy a poner un poco de este tratamiento que ayuda a hidratarlos y a que no se te sequen y te salgan esos cueritos que son súper molestos ok También te voy a poner un poquito De este aceite Y este va a servir como tratamiento Para tus cejas Y tus pestañas Lo que hace Es que fortalece Los pelitos Y ayuda a que no se caigan Además Ayuda a que te crezcan Más y más rápido Mientras todo esto hace efecto En tu carita Vamos a empezar con el masaje De hombros Y cuello Para el masaje Voy a utilizar esta crema de acá Que es de lavanda Y el olor te ayudará A relajarte Yo creo que yo La Ficó Empezaré Con tu cuello Con tu cuello y ahora seguiré con tus hombros un poco más en el cuello un poco más en el cuello relájate descansa suelta toda esa tensión concéntrate en sentir el masaje lo y solo en eso en sentir el olor a lavanda y eucalipto 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 de todo cierra los ojos descansa escucha el sonido tan relajante y la crema suelta los hombros y relaja el cuello muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta pero tensionamos los hombros y el cuello es lo que provoca que nos pueda doler por eso es importante soltarlos voy a aromatizar un poco más el espacio ahora voy a retirar Los pañitos que había puesto Debajo de tus ojos Y voy a poner esta toallita caliente Sobre tu cara Que nos va a ayudar A abrir los poros Para poderte hacer una limpieza Avísame si la sientes muy caliente O si está bien ¿Qué te parece? ¿Qué tal está? Relájate Te dejaré con ella unos minutos Y ya vuelvo Ok, lo primero que voy a hacer Será exfoliar tu carita Para sacar todas las impurezas Que puedas tener Y lo haré con este exfoliante De carbón activado Tick, 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 tiki 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 ahora te limpiaré la carita con un poco de agua de rosas ahora utilizaré esta herramienta que al igual que mis manos están 100% desinfectadas y con ella voy a sacarte los puntos negros que tengas veo que donde más tienes es en la nariz y un poquito en la frente pero es lo único así que no nos demoraremos mucho en esto igual dime si en algún momento te molesta te duele ok vale ok Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Y te voy a poner una cremita especial que va a ayudar a cerrar los poros. Tic, 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 tic. Por último, te pondré una crema hidratante en tu carita que te va a dejar la piel como nueva. Y huele delicioso. Sí, me encanta. Tic, 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 tic. tic tic ok, hemos terminado el masaje y el facial de hoy espero que te haya gustado mucho te haya relajado hayas pasado un buen rato aquí conmigo y espero verte pronto por aquí bye hola, bienvenido sigue tomaciendo tienes cita? no? vale cuéntame que te gustaría hacerte a ver si hay disponibilidad limpieza facial tenemos dos tipos de limpieza facial conoces mas o menos como lo que ofrecemos a cabo esa primera vez que vienes primera vez ok bueno estoy aquí chequeando la disponibilidad la disponibilidad y si, de hecho yo no tengo clientes dentro de una hora asi que te podria atender te parece? vale antes de empezar como es la primera vez que vienes me gustaria tomar algunos de tus datos si? para tenerte en el sistema entonces seria tu nombre ok fecha de nacimiento perfecto como te gustaria ser contactado en caso de que tengamos algún tipo de promoción correo o celular si? puedes dar ambas correo ok como es? perfecto listo con eso ya podriamos ir empezando antes de cualquier cosa me gustaria saber tienes idea de que tipo de piel tienes ok grasa si igual estoy notando que tienes un poquito de acne vienes por eso ok osea tienes alguna condicion de la que debas saber sensibilidad sensibilidad rosacea algo de esto ok perfecto entonces bueno relajate mientras voy por todo lo que necesito para tu limpieza ok vale ya nos vemos y si necesitas cualquier cosa mi nombre es Ale ok listo bien lo primero que voy a hacer será ponerte esto en la cabeza para quitar todos los pelitos que se puedan venir a la cara e interfieran con la limpieza ok vale eso a ver por aca listo ya te quedo perfecto bueno bueno y lo primero que voy a hacer será limpiarte la carita para eso me voy a poner guantes y como me dices que tu piel tiende a ser grasa Voy a utilizar un tipo de limpiador especial para controlar la grasa en la cara Ok Bueno, eso lo tengo acá Así que voy a tomar un poco de esta limpiadora Voy a utilizar este cepillito facial Es de silicona Y es muy gentil con la piel de la cara Que es sencillo Tiene un lado especial para limpiar como puedes ver Y el otro lado es como más para masajear Así que primero vamos a enfocarnos en la limpieza Voy a poner un poco de producto Sobre el cepillito Y lo voy a distribuir bien Ahora vamos a empezar a limpiarte la carita con movimientos circulares Circulares, circulares Si, esta limpiadora no hace espuma Pero no te preocupes que limpia muy muy bien Y super profundo Si es super buena como si tienes puntos negros y así Sobre todo por el cepillito que estoy utilizando Relájate Relájate Y vamos a la frente Continuamos con los movimientos circulares A ver Si, lo ideal es hacer esto lo más suave posible Para no maltratar la piel Para no maltratar la piel Un lado temblado De nuevo Círculos Exacto Un poco por aquí abajo Un poquito De nuevo la frente Abre un poco la nariz Hacia arriba Y hacia abajo Vamos a terminar Vamos a terminar con un poquito más de movimientos circulares Y así está limpia ahora No hay que retirarla de la cara Ahora vamos a pasar Al lado Que masajea un poquito la cara Vamos a activar El flujo sanguíneo Con los movimientos un poquito más fuertes Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Pero igual Siendo siempre muy muy suaves Con la piel De la cara Perfecto Listo Bueno Ahora Como puedo ver Que tienes puntos negros Por toda la zona Antes de la cara Y un poco de acné Nos vamos a enfocar En esta limpieza En las extracciones Ok Y para eso Voy a utilizar Una toallita Que va a estar caliente Y lo que va a hacer Es que va a ir abriendo Tus poros Exacto Para que sea Mucho Mucho más fácil Extraer los puntos negros Así que Tengo aquí El agua caliente Y voy a meter la toallita Para que se caliente Bastante La idea es que esto Este caliente Más no hirviendo La idea no es que te quemes Ok Así que si lo llegas a sentir Muy caliente Me avisas Así que si lo llegas a sentir Si si le estoy quitando el exceso de agua lo que necesitamos es que esté caliente más que te quede la cara muy húmeda perfecto, entonces te lo voy a poner por unos minutos y ya vuelvo contigo ok, relájate mientras tanto relájate 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 eso perfecto y te voy a hacer una pequeña exfoliación también y esto también nos va a ayudar a orir un poquito más los poros igual este es un exfoliante muy suavecito ya vas a ver a ver a ver vamos con el otro lado un poco por aquí 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 abajo un poquito un poquito por aquí un colorito bien 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 muy bien y bien ok, perfecto te voy a retirar el exceso del exfoliante con la misma toallita que acabamos de utilizar ok cierra los oíditos perfecto ahora si vamos a empezar con las extracciones y para eso voy a utilizar dos hisopos como puedes ver no voy a utilizar la herramienta común con la que se aprieta la piel para que salga el punto negro sino que vamos a apretar con estos dos que es una técnica mucho, mucho más mucho más suave con la piel, más gentil no te va a generar ningún tipo de trauma si, porque las puntas son bastante suaves entonces pues ayuda a no dejar ningún tipo como de rojez o herida ocasional claro que puede puede pasar con con la otra herramienta vale seré muy cuidadosa pero si en algún momento llegas a sentir algún tipo de molestia dolor lo que sea me avisas ok bueno vamos a empezar con la frente la frente la frente no tienes muchos todo bien por ahora ok vamos a continuar con la nariz que tienes un poquito más Ese te dolió un poquito Ok, perdón Voy a tratar de hacerlo más suave por esta zona Tick, tick, tick Sí, la verdad es que no te has puesto casi rojo Y es por esta técnica Sí, vas muy muy bien Quedan por aquí A ver Déjame ver esta zona A ver Bien Ya solamente nos quedaría Aquí abajo un poquito Tampoco tienes demasiadas Chico, chico Chico, chico Chico, chico Chico, chico ¿Aca te duele, no? No, perfecto Chico, chico 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 Bueno, yo creo que ya la zona T está completamente limpia Nos quedaría faltando de pronto un poquito este lado Falteate un poquito Eso ahí Ok Y ya a este lado la verdad es que casi no tienes Tienes un par Perfecto, listo ¿Qué tal estuvo? ¿Muy grave o más bien suave? Suave, me alegra Voy a ponerte un poco más de agua de rosas Cierra los ojos Eso, perfecto Muy bien Y ahora para terminar te voy a hacer un pequeño masaje Con este masajeador Es un masajeador que ayuda a revitalizar la piel Vas a sentir esto un poquito frío Pero es normal que está bien Ya todo lo que estamos usando está completamente desinfectado No tengas No te preocupes por eso A ver, vamos a empezar por aquí Así es Así es Super, super relajante Perfecto, ahora este lado Vamos a hacer un poquito en la nariz Ahora vamos a hacer un poquito en la nariz Ahora vamos hacia la frente Perfecto Perfecto Ya estás Listo ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció la limpieza? ¿Te gustó? ¿Qué bueno? Espero volver a verte por aquí Claro Y bueno Si quieres te puedo dar una tarjeta Sí, para que a la próxima pues Sí puedas hacer la cita con anterioridad De que hoy estuviste de suerte Mira, de hecho Aquí tengo una tarjeta Sí, para que te la lleves Bueno Vale, que estés muy bien Bye Hola Bienvenida al spa natural ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes cita? Claro Dame tu nombre Sí Sí Ah, perfecto Sí Aquí estás Agenda 8 de la noche Dice aquí que reservaste para un masaje en el agua Perfecto Tenemos aquí masaje facial y capilar, ¿verdad? Ok Te iba a preguntar ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a las esencias que vamos a utilizar en el masaje? Sí, mira Tenemos eucalipto Lavanda Vanilla Menta 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 Ok, perfecto Entonces vamos a utilizar puras esencias y cremas de menta Antes de que empecemos con tu masaje También me gustaría hacerte algunas preguntas Sí, para saber que todo está en orden Y no utilizar de pronto algún producto que te vaya a causar alergia o irritación Exacto Entonces sería tu tipo de piel Ok ¿Tienes algún tipo de condición en la piel de la que te vamos a ver? Ok Perfecto Cuéntame, ¿te has realizado alguna cirugía? Ok ¿Qué tipo de presión te gustaría para el masaje? Fuerte, media o suave Perfecto Ok Bueno, ¿trajiste tu traje de baño? Ah, ok, perfecto Sí, porque cuando no traen nosotros les podemos proporcionar uno Ok Perfecto Entonces ya con todos estos datos podríamos empezar tu masaje Te voy a dar una bata Para que te la pongas para llegar a la zona del masaje Es esta Y yo te voy a estar esperando allí, ¿ok? Vale Si sabes cómo llegar a la zona del masaje Bueno, los baños para cambiarte Bueno, los vestidores y todo Los vas a encontrar al lado de allá Si es la primera puerta que vas a encontrar al lado de allá Una vez salgas Pasas por la recepción de nuevo Sigues derecho Y vas a encontrar una puerta hacia allá a la izquierda Ahí Ahí es Exacto Bueno Ahí te espero Hola ¿Te parece que está bien así la temperatura del agua? O muy fría O muy caliente Perfecta Vale, muy bien Entonces quiero que desde este momento Empieces a relajarte A soltar tu cuerpo Y a dejarte llevar La idea es que después de este masaje Salgas completamente renovada de aquí Así que para empezar Tengo acá Esta cremita De menta 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 Para empezar tu masaje Vacial, ¿ok? Bueno Voy a empezar Masallando tu carita Suavemente Con esta crema Reládate Relájate Y disfruta De los sonidos De la naturaleza Y el agua Voy a empezar Un poquito mas De crema De menta ¿Te gusta el olor de la crema? Sí, es un olor muy, muy relevante Las mejillas, por la nariz Dime si la presión es mucha o si te parece que está bien así ¡Suscríbete al canal! 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 la naturaleza y olvídate de todo concéntrate en ti en disfrutar y en descansar y en descansar muy bien ya vamos a poder iniciar con el masaje capilar para el masaje capilar voy a estar utilizando otra cremita esta es para el pelo y también es de menta quiero que te relajes que sueltes todos los musculos y voy a empezar a hacerte este masaje suavemente en la cabeza relajate siente como van pasando mis manos por tu pelo con el masaje capilar con el masaje capilar con el masaje capilar descanse 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 relajate descanse relajate relajate con el masaje capilar con el masaje capilar con el masaje capilar de la masaje capilar bueno bueno espero que te haya gustado mucho 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 el masaje de hoy que te hayas relajado bastante si ay me alegra que te haya gustado tanto bueno ay yo espero volver a verte por aquí pronto claro que si aquí te estaremos esperando si para cambiarte igual sales pasas por la recepción y entras ahí al vestiar si trajiste tu bata ah perfecto si ahí esta bueno nos vemos entonces en la recepción en un rato vale si tranquila tómate tu tiempo claro si quieres también puedes quedarte aquí relajandote un rato y cuando estes lista nos vemos en la recepción vale bueno ay me alegra vale hola bienvenido ponte cómodo como sabes hoy voy a estar haciéndote un masajito en tu carita un masaje que te va a relajar muchísimo te va a quitar todo el estrés que puedas tener acumulado te va a ayudar a dormir mejor a despreocuparte a dejar la mente en blanco es un masaje es un masaje para ti para ti solo para ti para que lo disfrutes para que sientas cosquitas 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 la cabeza en los brazos quiero que te relajes por completo quiero ayudarte a conciliar el sueño quiero ayudarte 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 voy a tomar un poco de crema hidratante para tu carita primero la voy a calentar muy bien en mis manos para que no la vayas a sentir muy fria y voy a empezar a masajear tu carita suavecito 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 suave 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 muy suave 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 un poquito de tapping en la carita suavemente voy a ir sacando las malas energias que puedas tener sacando 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 buenas energias sacandolas de ti sacandolas voy a masajear tus mejillas tus mejillas suavecito voy a masajearlas un poquito la nariz también y de nuevo las mejillas sí vamos ahora con la otra mejilla suavecito suave de nuevo de nuevo la nariz un poquito eso si quieres puedes cerrar tus ojos mientras masajeo tu frente relajate relajate disfruta del masaje tranquilo relajate concentra en las cosquillitas 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 relajate 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 disfruta disfruta del masaje de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo respira respira concéntrate el sonido y respira hondo oxigena todo tu cuerpo siente como el oxigeno va viajando por todo tu cuerpo hasta que lo inhalas hasta que va oxigenando cada cada parte de tu cuerpo tu cabeza tus brazos tus piernas tus pies tus hombros todo cada vez que respiras respiras energía renovada energía nueva energía buena energía buena energía positiva y cada vez que exhalas esta sacando malas vibras esta sacando energía negativa esta sacando malos pensamientos con cada vez que inhalas atraes pensamientos buenos atraes positivismo a tu vida la la una la 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 duerme 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 descansa 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 con este masaguito en tu cara descansa siente como mi mano pasa por tu carita sacando tensiones siente como cada vez tus musculos estan mas y mas relajados y como cada vez te da mas y mas y mas sueño cierra tus ojitos cierralos cierralos cierra tus ojitos cierralos cierralos te deseo dulces sueños dulces sueños dulces sueños y hasta mañana bye hola a todos y bienvenidos a mi canal como como ya habran visto en el titulo y como estan viendo en pantalla en este momento en el video de hoy voy a estar mostrandoles como me hacen las uñas en un lugar especializado y voy a estar explicandoles lo que me van haciendo mientras hago un poquito de mouth sounds asi que espero que los relaje mucho el video tanto auditiva como visualmente asi que bueno aqui como pueden ver estamos empezando con un aparato que basicamente lo que hace es dar vueltas muy muy rapido es como un tipo de drill no se la verdad como se llamaria eso en español y como yo tenia las uñas pintadas con gel pues primero pasan esto por encima para que luego sea mas facil sacarlo en este momento lo que ella estaba haciendo era preparando unos eh papelitos aluminio con alcohol y acetona esto es lo que se debe utilizar para remover el gel de las uñas como pueden ver lo que hay que hacer es envolver cada uña en papel aluminio con acetona y eso se queda asi unos minutos para que despues salga facil cuando dijo que mis uñas que yo tenia gel es el permanente creo asi que bueno realmente yo dure con este con este manicure como un mes es bueno por eso lo malo es que el proceso es super fuerte con las uñas asi que yo recomiendo digamos utilizar gel por unos que como dos meses luego dejar que las uñas descansen y luego otra vez si se puede poner gel eso es para que las uñas no se debiliten mucho pero si quieres que las uñas te crezcan yo si te recomiendo que te pongas gel porque te va a poner la uña como mas durita asi que en verdad sirve mucho 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 aqui lo que ella esta haciendo es limando un poquito una uña que yo tenia en acrilico porque pues se me habia roto de hecho aqui como pueden ver tengo dos uñas que se me rompieron que son la del dedo de la mitad del medio y la del dedo gordo asi que aqui ella lo que va a hacer sera buscar una uña postiza que me vaya bien en estos dedos para luego ponerle acrilico por encima y bueno que vaya acorde con el largo de las otras y muchos me han preguntado bueno esta es un comentario que recibo en varios videos que si mis uñas son naturales y pues si la mayoria de ellas lo son la cosa es que pues a medida que se me van rompiendo si me pongo me pongo postizas aqui aqui bueno me estan limando ya la uña postiza que me pegaran estoy utilizando un spray por aqui para que escuchen un poquito el sonido del agua tambien me relaje mientras tanto aqui lo que estan haciendo es poniendome una base para el acrilico para que el acrilico quede mejor pegado en la uña el acrilico lo que ella hizo fue utilizar una brochita que primero mete en un liquido violeta y luego en un polvito ya despues lo pone sobre la uña pues porque se crea como un tipo de pasta y ahi se va moldeando 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 la uña como pueden ver es un proceso super super delicadito con el fin de que quede lo mas preciso posible aqui ya me estan poniendo la uña postiza del otro dedo que se me habia que se me habia dañado y el proceso bueno es el mismo aqui de nuevo ella esta poniendo el liquido violeta y luego el polvito para diseñar o bueno para tapar la uña ya como pueden ver despues de vean la forma queda muy muy linda y super fuerte es muy dificil que se rompa una de estas uñas ahora ya me estan retirando los papelitos aluminio con el acetona como pueden ver ya pues el gel se debilito muchisimo asi que nada mas limandolo por arriba ya va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo cuando yo grabo este tipo de videos en los que alguien me esta como digamos no se tocando las manos o pues haciendo manicure o lo que sea mientras los edito me da un monton de ASMR estos son los unicos videos en los que siento ASMR pues aqui como pueden ver mis uñas ya estan completamente listas para empezar a ser pintadas ahi se podia ver la diferencia entre las uñas que son pues naturales y las que no aqui ya me esta poniendo un cosito un cosito que ablanda la cuticula y luego la mano la meti en agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Y bueno básicamente lo que Está haciendo ahora es Como removiendo Un poquito de cutícula y así Limando un poquito más las uñas A las que les puso Acrílico Para que se vean lo más parecidas posibles A mis uñas naturales No se note la diferencia De cuáles son Postizas y cuáles no La verdad que el proceso En este lugar para Para preparar las uñas Fue bastante largo Pero se aseguran De que te queden perfectas Así que me encantó Aquí se está poniendo La base para el gel Y la mano que Están viendo en pantalla En esas sí Todas las uñas son Completamente naturales Se puede ver que es como Un color más Como más amarillito Tienen que ser más amarillas Porque pues se manchan ¿No? Entonces sí Pero mantenerlas la verdad Así largas es muy Muy complicado Así que La verdad He pensado mucho En nada más Ponerme acrílicas Y ya Porque A veces Cuando se Se parten Es tan Doloroso Que No sé No sé si seguir Dejando que sean las mías La luz ultravioleta Seca las uñas En gel Instantáneamente Así que ya Después de la base Lo que me están Aplicando Es un Tono Completamente Negro Porque El diseño Que yo me Que yo me quería hacer Bueno Que me hice Llevaba una base negra Para que pudiera Verse Mejor Así que De nuevo Voy a poner una capita De color Negro Y ya Después Vuelvo a meter La mano completa A la luz ultravioleta Para que Se seque Aquí Ya Terminamos Con El Bueno Ya vamos terminando Con el esmalte negro Aquí Ya Está Limpiando Los bordes De la uña Para que quede Perfecto Pues si sale Un poquito De esmalte Se limpia Y bueno Ya después De que El esmalte negro Haya pasado Por la luz Lo que me están Aplicando Acá Es un esmalte Especial Que tiene Partículas Partículas Magnéticas Lo que me quise hacer Se llama Cat eye Ojo de gato Y como pueden ver Ella Con un imán Sobre El esmalte Fresco Lo va Va moviendo Las partículas Para hacer Un diseño Especial En la uña La verdad La verdad Es que es la primera Vez que yo Veo algo así Por eso me las Quise hacer Y quedan como Quedan muy Muy chéveres Porque se ven Como en 3D Y cuando tú Mueves la uña Digamos Hacia la luz Se ve como Como que cambia Como que se mueve Entonces Me Me Encanto Y ahorita Igual más adelante Les muestro Como Como quedaron Al final Pero wow Muy muy lindo Muy muy lindo Muy muy lindo 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 Y bueno De esta técnica La verdad Es que uno puede Hacerse cualquier color Yo quise este Como Como grises Plateadas Con negro Abajo Pero había pues Azules Verdes Rosa Todo lo que se puedan Imaginar Aquí pueden ver Nada más Ella como acerca El limón La uña Y se va moviendo El esmalte Se va moviendo Se va moviendo Aquí más o menos Pueden ver Como me estaban Quedando Y bueno Aquí Ya estamos Aplicando El El brillo Ya para Darles ese toque Final A las uñas Y se vuelven A meter A la lucecita Ultravioleta Por unos Segundos Unos segundos Unos segundos Unos segundos Unos segundos Lo que ven ahí En mi dedo Es un lunar Súper raro Que tengo Y mucha gente Confunde Con un tatuaje Casero Pero no Es un lunar Y aquí Para ir terminando Ella me está Aplicando un aceite En la cutícula Me pareció Tan lindo En lo que Guardaba el aceite Tiene como Unas florecitas Si pueden ver Aquí como Un pequeño Masajito En la cutícula Pequeño Masajito Pequeño Masajito Aquí pueden ver Más o menos Cómo quedan Y cómo les digo Que sean Tipo en 3D Me encantaron Me encantó Muchísimo Cómo quedan Estas uñas Y bueno Aquí ya De nuevo El aceite El aceite De cutícula El aceite El aceite El aceite Y aquí Ya viene la mejor parte Justo Para Terminar Muy bien Un masajito En las manos Con cremita 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 Ustedes no se imaginan La cantidad De cosquillitas Que yo estaba sintiendo En la cabeza Mientras ella Me hacía este masaje Yo estaba Como ven Había Un protector De plástico Entre nosotras Por cuestiones Del COVID La verdad En este salón Tenían Muchísimas Medidas Me pareció Bastante Bastante Bueno Y pues En todo momento Estábamos usando La mascarilla Yo les voy a dejar Aquí en la descripción Y en el primer comentario El instagram De la chica Que me hizo Este manicure Ella me cayó También De verdad Es divina Si quieren Ir a apoyarla Les voy a dejar Pues un instagram De uñitas Para que vayan A chequearlo ¿Qué? O ¿Qué es? Masajito, 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 masajito Masajito, masajito, masajito Masajito, masajito, masajito Masajito, masajito Masajito Y listo Aquí ya se terminó El manicure Espero les haya gustado mucho El videito Bye Hola a todos Y bienvenidos A mi canal Hoy les traigo un video Un poquito diferente Como pueden ver No estoy para nada arreglada De hecho Acabo de terminar de hacer ejercicio Y tengo el pelo todo sucio Y bueno, sudado El caso es que Dije, bueno Porque no aprovecho que tengo el pelo así Para hacerme un tratamiento Y al mismo tiempo Gravar un video Que considero Que puede ser muy Muy relajante Así que bueno Busque una receta en internet De un tratamiento natural Para el pelo Y encontré una Que me llamó bastante La atención Así que Nada Les estaré mostrando Como me va Como la hago Como la aplico Y al final del video Les contaré Que tal es Para ver si Se animan ustedes También A probarla Así que bueno Vamos a necesitar Tres ingredientes Para esta Mascarilla Capilar El primero Va a ser Un huevo Del cual Solo vamos a necesitar La clara Vamos a necesitar También Aceite De oliva Solamente Dos cucharadas De aceite De oliva Y vamos a utilizar También Una cucharada Pequeña De vinagre De manzana Así que bueno Vamos a preparar Esto Yo no sé Si esta sea La manera Más fácil De sacar Solo la clara De un huevo Pero Así me esté Demorando Un siglo Me está funcionando Ok No puede faltar El sonido Que hago Con la cáscara Y esta que tengo Acá Es porque He estado Escribiendo Todo el día Y se me manchó El dedo No sé si a ustedes También les pase Ahí está mi perrito Para que No se asusten Si escuchan Alguna Respiración O algo así Es él Vale Ahora vamos a pasar Al aceite De oliva Que Como les dije Son Dos cucharadas Ok Y por último El vinagre De manzana Que este es Que me voy Me voy A peinar Y después Lo voy a aplicar En el pelo En este momento Desenredar Desenredar De abajo Hacia arriba Creo que nunca Me había peinado Con audífonos Puestos Está un poco complicado Porque se enreda El audífono Con el cepillo Bueno Este lado No ha estado Tan grave Al parecer Bueno Como que No tenía El pelo Tan enredado Como pensaba Que estaba Lo que Si está Es Súper Súper Sucio A ver Vamos con el otro lado Uy Aquí si tengo Nudos Si Aquí si Está peor Lo que No Pregale Peor Peor Mil Peor Tienes Peor 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 Y ya está. Espero que lo relajen, ver a alguien peinándose. A mí me gusta bastante. Uy, aquí hay uno. A ver, acá. Eso. A ver, terminó ese. Y ya está. Bueno, ya con el pelo desenredado voy a empezar a aplicarme el tratamiento. Yo me voy a concentrar más que todo en las puntas porque el resto de mi pelo es más grasoso. Pero las puntas sí las tengo bastante secas. Entonces, pues sí, yo voy a aplicar la mayoría acá, como de medios a puntas. Pero ustedes aplíquenlo donde lo necesiten. Si es en todo el pelo, bueno, lo hacen en todo. Y si no, pues como yo, pueden concentrarse en alguna parte del pelo. Espero no manchar los audífonos. La camiseta no tiene tanto problema, pero los audífonos no serían muy agradables. Bueno, entonces voy a hacer esto directamente con la mano. Voy a tomar un poquito. Uy, es como resbaloso. Dios mío. Bueno, y lo voy a empezar a poner aquí. Pensé que iba a oler mal, pero no, realmente no huele tan mal. Como pueden ver, las puntas las tengo de verdad muy muy secas. Entonces lo que voy a hacer es meter el pelo directamente en el bowl. Bueno, así, sí, está más fácil de esta manera definitivamente. Ok. Yo espero que esto de verdad funcione. Que no esté aquí yo gastando aceite de oliva porque sí. No, 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 no. Falta un poquito por aquí. Oh, joder. Toqué los audífonos. Pero como que no les pasó nada. wow esta cosa es una locura mi pelo la está absorbiendo muy rápido miren como queda es una textura super rara ok un lado listo vamos con el otro lado vamos con el otro lado voy a meter también este pedacito vamos con el otro lado que loco se siente el pelo con esto bueno y como me está sobrando un poquito pues la verdad si me lo voy a poner en la parte de arriba vamos a aprovechar y me doy un pequeño masaje vamos con el otro lado 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 a mi me encanta probar diferentes tratamientos para el pelo yo siempre estoy experimentando y uno que me encanta es con aguacate me parece buenisimo nada mas es aguacate y huevo y es muy muy bueno se los recomiendo yo al principio pensaba que la mezcla no iba a ser suficiente para cubrir todo mi pelo pero me esta sobrando y yo creo que la idea es como saber repartirlo bien por todo el pelo y no poner demasiado y no poner demasiado solamente en un pedazo porque si no si se te va a acabar muy rápido uy que asco no y ¡Gracias! Asegúrense de utilizar ropa que se pueda ensuciar, que no sea muy delicada para aplicarse los tratamientos. Me falta un poquito aquí atrás, voy a aprovechar este que me quedó. Aprovechen para también hacerse un masaje. Si no hay nadie que nos haga masajes, pues nos lo hacemos nosotros mismos. Vamos a ver si esto es una mala idea o es una mala idea. ¡Ay, hijo de madre! Muy mala idea, muy mala idea. No pasa nada, no pasa nada. Ahora voy a dejar esto actuar por 30 minutos y me voy a poner un gorrito de baño. Esto ayuda bastante. Ok, entonces me voy a poner el gorrito. Listo, ahora voy a esperar los 30 minutos. Me voy a lavar el pelo. Y ya regreso a contarles cómo me fue con este tratamiento. Bueno, como pueden ver, ya tengo el pelo lavado. No me lo he peinado aún, pero les cuento que mientras me lo lavaba, lo sentía súper, súper suavecito. O sea, mucho más suave de lo que normalmente está cuando lo lavo. Así que yo creo que el tratamiento sí hizo efecto. Me lo voy a peinar aquí con ustedes. Es enredante de una marca que me encanta que se llama Lush. No sé si la habrán escuchado, pero es una marca que hace todo con productos naturales. Que se preocupa por el medio ambiente porque todo el plástico que utilizan es reciclado. Y además tienen una campaña que al devolver los tarritos a la tienda, ellos te regalan una mascarilla. Entonces me encanta esta marca por todo eso. Además me parece que los productos son súper buenos. En este caso me encanta este tela un círculo. En este caso utilizó varias cosas de ellos y me encantan. Este, por ejemplo, es excelente para desenredar. Como les decía a mí se me enreda muchísimo el pelo Así que siempre prefiero tener a la mano un desenredante para no romperlo. A ver Así que de nuevo empiezo Desde abajo Creo que me va a poner un poquito más de producto por acá Que tengo un nuevo tenazo El nudo que tengo aquí está terrible Bueno, pero ahí va saliendo Algo que normalmente me pasa Es que cuando me lavo el pelo Siempre se secan muy rápido las puntas Yo me imagino que es Porque como están tan secas Pues les cuesta retener el agua Y con este tratamiento Llevo bastante tiempo con el pelo mojado Entonces yo diría Yo diría, no sé Que eso es una buena señal Igual los tratamientos que se hagan Traten de complementarlos Dejando el pelo descansar De De que Del calor Intenten No secarlo Muy seguido Con secador Ni plancharlo Que De verdad eso le hace mucho mucho daño al pelo De hecho yo Casi nunca Utilizo Ni secador Ni plancha Por ese motivo Yo creo que Les dejaré al final del video Una foto De como termino quedando mi pelo Porque en este momento Tengo que salir Y no alcanza a secarse el pelo Para Para poder grabar Así que Me tomaré Una foto Ahorita más tarde Y les muestro Como Quedó el pelo Cuando se secó Uy El nudo que tengo acá Está terrible Voy a terminar de peinar Aquí atrás Así que Bueno Así me quedó El pelo Igual en este momento Sigue mojado Como les dije Voy a dejarles una foto Al final Espero que hayan disfrutado Mucho El video Espero verlos por aquí En el próximo Video Bye